En parte de un ecuatoriano más, le felicito por su estaría aquí y espero que este curso sea simplemente el inicio de muchos otros más, dado que la seguridad es una situación que debe realizarse y se puede romperse de forma más comunada de todos los países. Bienvenido y que su curso tenga mayor confianza. ¡Gracias, mi coronel!